Queremos dedicar este muñeco para dos personas del propio, para Patricia Alfonso y para Fernanda Moritoni. Para ellos recibimos un fuerte aplauso y les dedicamos a un nuevo presidente. ¡Gracias! 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 ¡Anda pisando! ¡No se prenda foco el buen carro acá atrás, porque es así! ¡Aaah! ¡Dónde en un segundo? ¡Hace! ¡No! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Dejalo! ¡No te puedo acertar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!